Me diste la verdad que yo soñé Hoy en juntas te he vivido sufrimiento En la primera noche que te arregué Ay mi mano se viste de amargura Porque tú por acá tienes que para ti Al cruzar otros maestros duros Cuida que todo flaque en tu vida Cuando la luna y el sol se estén apagando Y te sientas cansada de maravar Piensa que yo por ti están esperando Hasta que tú decidas regresar Robo de movie López Lúdame 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 C Perché Quello Lúdame 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 Lúdame